Hola, hola gemitas, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero contarles un pequeño secreto, y es que... Vamos a estar conociendo a una nueva cantante. ¿Y qué es? Nada más y nada menos que... ¡Serena, serenata! Gemitas, esto es una locura. Vamos a estar conociéndola, vamos a escucharla cantar, por supuesto, porque ella es una nueva artista aquí en Pecaquiste que ha llegado para escuchar su hermosa y música melodía, que es nada más y nada menos que su hermosísima voz. Para eso tenemos que ir de noche, porque el concierto va a ser de noche, así que tenemos que esperar un ratito hasta que se haga de noche. Mientras tanto, lo que podemos ir a hacer... ¡Ay, que me quedó muy... Me ha quedado muy lejos mi granja, pero ya voy a llegar, ya voy a llegar, lo prometo! Bien, al fin he llegado. Vamos a repasar un poquito todo lo de esta actualización, porque prontito se va a ir, y la verdad es que me voy a poner muy tristísima. Aún nos va a quedar la casa, granja, y todos los outfits, y objetos, y mascotas, y demás, que hemos conseguido en esta actualización. Y si no es así, ¿qué estás esperando? ¡Vamos, apresúrate, porque esta actualización pronto va a estar acabando! Y quizás los objetos se van a ir. Entonces, vamos a repasar un poquito. Lo que más me gustó de esta actualización... ¡Ay, pero mi burrito que se quiere ir a bañar! Bueno, a ver, a ver, un momento. Primero hay que atender a la mascota, nunca olviden eso. Entonces, mientras mi burrito se va bañando, vamos a ir repasando. Primero, bueno, la casa está espectacular, ni hablar de los objetos, y los muebles son, la verdad, una increíble maravilla, ¿verdad? Muy a lo granja, digamos, a lo campesino. La verdad es que me ha gustado muchísimo, y sobre todo, están muy originales todas las cosas. Lo segundo que me ha gustado son los outfits que han traído, que vamos a comenzar con el de granjerita, que me ha encantado muchísimo. Es súper cute, ¿verdad? O sea, cute. Es muy hermoso y muy precioso, y la verdad, tiene toda la onda, y me súper encanta porque tiene un corazoncito allí en el centro, y me encanta muchísimo. Ahora vamos a pasar, por supuesto, a la ropa de granjerito, que sería el de niño. También lo tengo por aquí. Miren qué bonito que es. Tiene un patito en vez de un corazoncito. Un patito, no, perdón, un pollito, ¿verdad? Me voy a corregir ahí. Y las botas están súper increíbles, y tienen como, miren, el trigo, ¿verdad? Me encanta muchísimo también el outfit de niño. Pasemos al siguiente outfit, que sería este, que sería como medio de lujo, ¿verdad? Una paisanita medio de lujo. La verdad es que también está súper increíble. Y me encantó, y me sorprendió muchísimo, porque es como granjerita elegante, ¿verdad? Me gusta mucho. Bueno, pasemos al siguiente rapidísimo, que sería nada más y nada menos que el de niño, ¿sí? Digamos, el de granjerito elegante de niño, que también me gusta mucho. Me encanta porque para mí tiene como forma de espantapájaros, ¿verdad? Bueno, tiene como ahí roturas, remiendos, digamos, ¿sí? Me encanta muchísimo. Además, tiene una mochila súper elegante. El de la granjerita tenía un moño que se destacaba muchísimo. Y me súper encanta también, ni hablar del sombrerito. Me encantó totalmente. El siguiente, y este es uno de mis outfits favoritos también, fue el de vaquerita, que recuerdan que yo lo saludaba de una manera muy especial, que era... ¡Hija! Bueno, miren, me ha quedado la mochila del otro traje, ¿verdad? Del granjerito elegante. Igual no me queda nada mal, me gusta también. Y este outfit, la verdad es que me súper encantó. Y es uno de mis favoritos. Vamos a darle de comer al burrito que tiene hambre. Ahí está, no quiero que me empiece a masticar los muebles. Porque vieron que son de madera. Y miren, ahí tiene como una hojita. Y tengo miedo de que mi burro, si no le doy de comer, pues se empieza a comer mis muebles, ¿verdad? ¡Ay, miren! ¡Evoluciona! ¡Ay, qué bonito! Miren qué dentadura especial que tiene mi burro, ¿eh? Eran más grandes que sus orejas los dientitos. ¡Ay, me encanta! Así que, bueno, podés contarme ya mismo en los comentarios ¿Cuál fue tu outfit favorito de la actualización de la granja? Y, eh... Ah, esperen, esperen un segundito. Me están avisando que... ¡Ya ha llegado Serena Serenata! ¡La nueva cantante de P.K.X.D! ¡Pues vamos! ¡Yee-haw! Ok, ya estoy montada en mi tractorcito y me voy a ir a conocer y a escuchar a la hermosa cantante nueva de P.K.X.D que se llama Serena Serenata. ¡Vamos! ¡Vamos! Wow, miren qué locura ¡Ya está ahí en el escenario! Vamos a escucharla cantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, es muy hermosa! ¡Me encanta! ¡Ay, la adoro! Quiero otra, 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 otra Muchísimas gracias, hasta pronto ¿Qué? No, no quiero que se vaya No, no quiero Adiós Serena, Serenata Soy tu fan número uno Te quiero Ay, está bien burro Vamos a darte agüita Me quedé un poco triste Serena, Serenata Yo quería que cantes otra canción Además, esa fue muy cortita Serena, Serenata Ya te extraño Por cierto, no olvides de suscribirte y darle like al video Adiós Ay, ya burro, está bien Vamos a darte agua Ay, por Dios Ay, Dios mío Vamos, vamos Ven Apúrale ¿Lo que tenías, Ted? Vamos Adiós 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 Adiós